En la jornada informativa, estas son las noticias más relevantes de hoy. Preferimos pagar ventanas que perder a nuestras mujeres, Marina del Pilar. Cuestionada por los daños ocasionados al erario público, por las manifestaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, aseguró que se pagarán las reparaciones, ya que preferimos pagar ventanas que perder a nuestras mujeres. Estoy convencida de que no hay edificio, estructura, escultura que valga más que una vida humana y también estoy convencida de que el mejor camino siempre será la paz. Respondió la gobernadora luego de que se le preguntara si estaba de acuerdo con las manifestaciones realizadas en los diversos municipios del estado. En Tijuana, un grupo reducido de manifestantes realizaron pintas y rompieron ventanas en algunas estaciones de transporte público, mientras que en Mexicali pusieron graffiti en edificios públicos, así como la quema de papeles y carteles. La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez fue sometida de emergencia a una cirugía por apendicitis la noche del martes. A través de sus redes sociales, la gobernante morenista posteó, Me encuentro bien y no hubo mayores complicaciones con la operación. Estaré tres días en reposo, pero coordinando siempre al pendiente de las acciones de este ayuntamiento. Por su parte, el secretario general del ayuntamiento, Jorge Salazar Miramontes, detalló que la primera edil de la ciudad atiende temas vía electrónica y a distancia. Hasta el momento es estable, se ha comunicado vía WhatsApp, es tan trabajadora que está en reposo y sigue dando instrucciones. Comentó sobre la cirugía que se le hizo a Caballero la noche de este martes. Mencionó también que por el momento la agenda municipal se suspendió y funcionarios del gabinete y el secretario general en actividades prioritarias representan a la presidenta municipal. Las actividades de gobierno no se detienen, aseguro. Baja California mantiene el esquema de escuelas de tiempo completo, Ávila Olmeda. El esquema de escuelas de tiempo completo se mantendrá en el estado con nuevas reglas de operación, confirmó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ante la pregunta sobre la desaparición del programa federal. Dijo que desde el anuncio de la reconversión del programa a infraestructura, continuar con el esquema de tiempo completo dependía de que, como gobierno estatal, se pudiera proporcionar alimento caliente a los alumnos y una vez que se cuenta con la capacidad, estamos preparados y listos para ello, además de que los maestros y maestras ya están contratados por las escuelas. A principios de febrero, Delfina Gómez, secretaria de Educación Federal, anunció que el esquema de escuelas de tiempo completo se convertiría en un programa de apoyos para infraestructura de las instituciones educativas del país. Baja California cuenta con 503 escuelas de nivel básico que tienen jornadas completas, las cuales, además de las clases diarias, tienen alimento caliente para los alumnos a quienes imparten actividades extracurriculares que terminan a las 2 de la tarde. Estados Unidos pide sancionar a México por no proteger a la vaquita marina. Aunque Estados Unidos pidió aplicar a México sanciones comerciales por su persistencia en no atacar la extinción de la vaquita marina y la totoaba durante la 74 reunión y comité permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, la decisión de esta fue enviar a una misión de observación para verificar los avances en la protección de estas especies. Al mismo tiempo, México, representado por la titular de la profepa, Blanca Alicia Mendoza, pidió que en el combate al problema también participen Estados Unidos y China, ya que la venta ilegal del buche de totoaba es una actividad controlada por redes internacionales de la delincuencia organizada, por lo que seguiremos con trabajos de inteligencia que han dado lugar a decomisos y sentencias. En el foro se puso en consideración de los asistentes la decisión relativa a la pesca ilegal de la totoaba y la mortanda de la vaquita marina. A la petición de Estados Unidos se sumaron Senegal e Israel. Ya en 2019, SITES había emplazado a México presentar medidas efectivas para responder al comercio ilegal de la totoaba y la muerte incidental de la vaquita marina. SITES